Las autoridades de la oficina del Alguacil del condado de Pasco investigan a uno de sus oficiales luego de recibir una queja por azotar contra el suelo a Mackenzie Hanna. Un estudiante de 16 años y quien se habría resistido a un arresto el martes en la cafetería de una escuela superior en Florida. La estudiante Natalie Cruz grabó con su teléfono el momento en que el oficial Rick Stacon arrojó a su compañera contra el piso. Imágenes que ahora se han vuelto virales en las redes sociales. Según indica la oficina del Alguacil, la administración de la escuela superior Sunlake, ubicada en Lennonf Lakes, le solicitó al oficial que retirara a la alumna que presuntamente se había escapado de clases varias veces y había hecho caso omiso a las órdenes de los maestros. Este video captado por la cámara corporal del oficial Stacon revela imágenes en las que se aprecia que la estudiante tenía un comportamiento poco usual en un aula escolar. Y es por ello que el Alguacil Chris Knuckle lo defendió en una rueda de prensa llevada a cabo el miércoles e indicó que éste había hecho todo lo que estaba a su alcance, pues la alumna no había querido cooperar con él. Según testigos de lo ocurrido, la alumna estaba perturbando a otros estudiantes en la cafetería y fue grosera con el oficial. Eso fue lo que dijo Mundo Hispánico la estudiante Natalie Cruz. En ambos videos se escucha que el oficial utilizó un lenguaje soés al confrontar a la alumna que fue arrestada por resistirse sin violencia e interrumpir actividades en el aula escolar. En Orlando, Tamara Mino, Mundo Hispánico.